Gracias por ver el video 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 o diferente aquí este caso es muy especial porque no la figura de esta área pero en general las ciudades son diferentes y en un millón es exactamente la razón porque introducimos una conexión la conexión nos da el transporte paralelo y el transporte paralelo y identifica las diferentes líneas si, si hay problemas identificados a las ciudades económicamente no es más exclusiva esta es el problema antes es necesario de definir la conexión como dice la conexión si la letra de Li hace un pequeño truco para evitar definir la conexión la letra de Li la letra de Li también identifica las diferentes líneas lo haga de una manera un poquito más un poquito más inteligente como la definición de una conexión ¿si? y el valor es que no solamente toma valor de este campo vectorial en este punto en consideración como hace una conexión la valor de la conexión depende lineamente de la dirección de la que toma nuestra realidad sí, depende lineamente pero la letra de Li no la letra de Li también toma como se cambia el campo vectorial a lo que hace esto eso hace la letra de Li aún así no está definido siempre entonces fíjame la sensibilidad de cuando esta letra de Li está definido pues mira entonces 見て ver ya la volve ya hay que la la volve pues que la esa es un concepto que me gusta mucho para no aburrir a la gente que todos sea solos yo voy a definir que es naz natural y después voy a decir que si tenemos naz natural automáticamente tenemos una derivada asociada a este naz entonces que es naz naz natural esto es como muy breve naz natural es naz que se puede definir para toda la realidad naz natural no es definir la naturaleza es una contradicción en sí naz natural es definir la naturaleza entonces que son ejemplos de nazis que son definidos en toda la variedad nadie conoce un ejemplo de nazis que se definirá en toda la variedad así la raza la raza la raza es nazi la raza la raza la raza la raza la raza Es un haz definido en toda la materia de internet, decimos. Esto quiere decir que los minarios nacionales son solo definidos de un 7 por ejemplo. Hay hasta atrás que son solo definidos de un 7, pero no son definidos de un 6 y un 8. Pero el resto de agentes naturalmente se definen en toda la dimensión. Entonces, aquí puedo fijar la decisión de la pareja. Para hacer este dimensión más preciso, introducimos cuatro días. Entonces, tenemos una categoría. ¿Qué es la categoría? La categoría es una generación del concepto y de la aplicación. Son aplicaciones con decoración. Bueno, queremos decir que las aplicaciones las podemos componer. Si tenemos como una aplicación de AB, una aplicación de B a C, pues también hay su composición. ¿Si? Ya sé. Pero ahorita queremos decir que es una aplicación con decoración adicional. ¿Si? Y este concepto definió categorías. Es una categoría que da sentido a la conclusión de aplicaciones con decoración. Ya como, no sé cómo es el decoración, no sé. Información adicional. No solamente es el que pasa con los conjuntos. Pero también hay alguna información, no sé. Color, no sé, algo así. Que te dicen en la visión. ¿Si? Es estructuralidad. Si, es estructuralidad. Si, es estructuralidad. Si. ¿Si? Entonces, ¿qué es lo que es? Lo que es más fácil es que tenemos en este concepto es MFM. ¿Si? ¿Qué son los objetos? Estos son los objetos, esas son las realidades de los...? Es... ...iliadas. ...suave, ...de limpio en... ...hendo. Es estructuralidad. ¿Si? Es una categoría con... ...morfismos da particularidad suave. Una sabía que es una categoría... ...con llena preso. Es decir que son los movismos, entonces las únicas aplicaciones que considero son aplicaciones de conjuntos pero digo que son suaves y la otra categoría que tenemos es Fb-m-trick, no es para la variedad, todos pueden saber que Mf es la variedad es un instrumento, ¿verdad? Es un instrumento. En español debe ser D. La categoría debe ser D en la variedad. Y esto es como por gases vibrados, un pie de pie. ¿Qué es esta categoría? Esta categoría es la categoría de gases vibrados sobre las variadas de ingeniería. Pero los conflictos no son complicados. Esto es la categoría. La categoría es un poco diferente. Hay una categoría de gases vibrados, que se encuentran muchos libros, pero es la categoría de gases. Entonces, yo me mostro a la categoría. Para definir la variedad. La categoría está muy bonita. La categoría no es muy bonita, pero no tiene necesidad para la variedad. Esos son los rastos privados. FM y GM sobre las variadas de visión. Bajo. Movistos. Bajo. Los que son los movismos. Tengo dos conjuntos. Tengo dos aspectos aquí, dos asos vibrados. Esos son los, dos asos vibrados. Entonces, es como el F1 con . Acá tengo otra. y ahora tenemos que decir que es el maupismo de esta A a esta A que es una aplicación, una aplicación de esta A a esta A les tengo que decir y la manera natural que les comentan muchos libros toman una aplicación suave aquí, una aplicación suave acá a través de una conjunta y este es el mazano que noslettó y a este grande conocimiento y es esto, hacemos esto aquí vamos a hacer con la aplicación de esta A a esta ¿ahoguera? y ¿lo vas a trabajar? y ¿lo vas a hacer? 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 Y luego, ya estás Y ahora que tengo esto, voy a formar el rascalado, el rascalado, que solamente depende de F. Si tengo F, voy a construir el rascalado. ¿Y qué es F3? F3 es una aplicación aquí. ¿Qué? Para que se te diga una comunidad. Es te diga una comunidad. F-Suite es aplicación. F-Suite es F-M. ¿Qué es F3? Que conmuta para las colisiones. ¿Si? Eso es el agarismo. ¿Si? Entonces, se tenga que probar que esas cosas se ponen contenientes. Que no está tanto bien. ¿Si? Porque no hay una fecha de aquí hasta acá, ni una fecha de acá hasta acá. ¿Si? Entonces, es más ocuposo de ir a componer los mofismos. Y para eso, por la que se puede componer los mofismos. Entonces, ahorita el problema tiene el alfa. Esa es últimamente. Y después voy a dar unos elementos. ¿Si? ¿Si? No. Muy bien. Esa 미ci碟. No. No, no, no. ¿Carlo bien? es un funtor que va de la categoría de variadas dentro de M bajo los caracterismos locales por lo cual estoy extraño M con diferismos locales hasta esta categoría vamos a asociar toda variedad a una subrada pero claramente esta subrada no necesariamente es sobre la misma variedad una cosa que pedimos es este punto asociar toda variedad a una subrada sobre la misma si? entonces es diferente como una anas natal asociar toda variedad a una subrada sobre la misma F aplicada M F aplicada M es como F M y M es una subrada sobre la misma también necesito una cosa más que bueno ejemplos bueno ejemplos el herzo más natural de todos los casos es el hazo corta gente extraña gente extraña gente el hazo corta gente es mucho más natural que hay una subida como esta gente ¿no? ¿no? es una subida es una subida una subida una subida por ejemplo, yo hablo de llamada de tibia, entonces tengo una esencial de maneras y eso nos da un diagrama computativo de tm f es de ella, tm es de ella, con la posición, con la posición acá y también es tibia, es el tibia de torcumbia está bien, pero es la categoría normal de las cifras entonces, ¿qué hacemos? tomas aquí el vol el vol viene de t, f de b, m, estrella, tibia, hasta t, b, m y eso sí, nos da un amorismo de f estrella, de t estrella, m, estrella, t estrella y eso sí, exactamente, el f de, f de, f de, f de, f de, f... vemos que esta gente es absolutamente natural el punto es que es natural no importa si pide un físico local o pide división es natural en cualquier religión no importa que sean división, pueden ser diferentes y no importa si esta gente está en un local o no siempre es más natural es absolutamente, esta gente no lo es esta gente no lo es que se hace normalmente para evitar eso es que el día que f es en el mismo motivo del mismo local si f es en el mismo motivo del mismo local podemos tomar aquí el inverso o el diferencial de f en el inverso y el diferencial de f en el inverso si hace que esta gente está en el local pero es lo más complicado f es el mismo motivo del mismo local ahora, el secrecio de la mente sino que nosamos agradecer las divisiones no lo tanto y eso es muy facilmente porque es muy difícil y eso es muy... muy difícil pero nunca hemos hablado más que el raciocin y Y el otro, tenemos una tienda, un poco de acuerdo, y un poco de lo que hay. También debemos tener un tema en nuestra dirección, nosotros hablaremos. Entonces, ser una sección de demás... Temos una sección, entonces que ya vemos aquí, escribimos M, F, M, T, acá tengo F, M, T, acá tengo F, y acá tengo F, y acá tengo F, y acá tengo F, y acá tengo una sección. Yo quiero definir, así está el proyecto, esa es mi transporción de los dos lados, ese es como el motor, ese es el motor del otro lado, y acá tengo mi aplicación correcta. Lo que quiero definir ahorita es, es la pregunta, ¿no? ¿Cómo definimos el halal de la sección Psi con F? ¿Sí? ¿Cómo definimos el halal de la sección Psi con F? Bueno, una cosa está muy fácil, ¿no? ¿Qué hacemos es, aquí tenemos como F, la escala de F entre F, es mi halal bar, me ha escalado, ¿Sí? ¿Sí? Y esta más al lado, me da, tiene una propiedad primersal, no lo voy a decir, pero, ¿qué es que, qué ha, para, ok, necesito utilizar la propiedad primersal para probarles, que esta sección Psi con F, que es F, no sé, F, no sé, no sé, no sé, sí, 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 ¿sí? ¿Cómo está la definición de F? Sí, como hacemos la propiedad primersal, de hecho, no sé, no sé, aquí tenemos M, F es verdad de F, M, de gesprochen, deb fø, D, F, me, F, el, F, de hecho, F, M, F y, F, de hecho, ok, gracias, aquí tenemos M, Y ahora ya tenemos M, F, aquí tenemos M, F, m programas más, aquí tenemos M, F,-0, tiene M, aquí tenemos M, F, ¿Si? Ese es el charlamán común. ¿Si? ¿Si? Porque es como, si compongo Psi con Pi, obtengo exactamente esa energía que se tiene. ¿No? ¿Eso es aquí? Es el cuadro de la... ¿No? ¿Aquí está bien? Es... Es la estrella de... 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 No, aquí está bien, así está bien. ¿Si? 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 No, yo quiero en aquí, yo quiero en acá. ¿Abajo? Ya, pero... Yo quiero... Yo quiero... Por la propia... Me da el elhalar. ¿Si? No sé si... El propio elemento de elhalar es... Cuando tengo una diagrama así, tal vez esta cosa aquí, computa con esta tipota arriba, que sí funciona de definición, existe exactamente una aplicación... Y aquí, hasta acá, tal vez este diagrama común... Esta es la propiedad de elhalar. Entonces, esta opción de aquí es una sección, porque este diagrama común es una sección de esta as. ¿Si? ¿Si? Es más fácil de eso. Es más fácil si estimemos específicamente qué es el efecto. Es más fácil de describir, como si estimemos específicamente qué es el efecto. Esta es la definición, son los elementos T, Q, no... T, B... En... 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 Esta es la misma cosa, esta definición directa es la misma forma aquí, porque yo voy a tomar más aparte de eso. Bueno, entonces ya tengo esta sección acá, y ahorita confongo eso con esta aplicación F-Shrick, y también con una combinada de F-Shrick. F-Shrick es simplemente F-Shrick compuesto con F-Shrick. Es decir, que cuando siempre tengo un haz natural, voy a jalar una sección de esta haz aquí a este lado, voy a jalar esto por cualquier acción de los libros ocultos local a una sección de esta. Voy a jalar secciones. Esta es la bonita. Y con haz tangente, ya conocimos, ¿no? Porque el haz tangente está muy grande, la gente está muy natural. Siempre tiene esta acción aquí, no importa si es diferente o tal, o si somos iguales, siempre tiene eso. Entonces, es difícil de siempre, porque hay que hacer un suave, voy a jalar una forma. O tenso los covalentes, voy a jalar siempre. Bueno, ahorita hacemos eso. Podemos jalar con duda, o sea, por favor, podemos jalar. Y ahorita decimos la del barato. Ahorita, una vez que sabemos que, por lo cual es que tiene un autismo local, lo cual es que tiene un autismo local, podemos jalar secciones de las naturales. Y ahorita tres, va a trabajar en línea oать. Es decir, digamos que tenemos la aplicación efectiva de las secciones, de esta entidad a las secciones que entienden. Es el jalar de las secciones. Como sabemos, es una alternación de dos simáforas, o de los campos vectoriales con difusos locales. Porque si tienen un difusos local, produjará campos vectoriales. Y, bueno, esta es la definición que la del banalismo es eso. Sea, F, C, M1, una familia de difusos, de difusos locales, o difusos, con F de 0, que estaría ahí. Eso también es el general flujo. O sea, es más general el flujo. El flujo es la familia de difusos para una porga de la particular. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, podemos definir la derivada de I, con respecto a esta familia, de una sección de I. ¿Sí? 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 ¿Ya? Ahorita tengo un difusos. Entonces, con el difusos, le dan la familia de secciones. ¿Sí? Esto es como aquí tengo F, T, 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 C, C. ¿Sí? ¿Sí? Tengo la familia de secciones, y esto es por el tomada del barrio. Esta es la familia de secciones, en todo el mundo. Este es en todo el mundo. Y esta es la derivada de I. Esta es una sección de las... ¿Qué son las propiedades? Estas son las propiedades. La derivada de I. No está definida con respecto al campo vectorial. Aquí no aparece el campo vectorial, pero la familia tiene campismos. La primera de cosas que se probar es que esta expresión solamente depende del campo entero. ¿Sí? ¿De el campo entero? Entonces, X definido por X en el punto P es reputado por la figura Ft de P. F0, ¿dónde se está actuando en 0? En 0 somos en F0 de P. F0 de P es P. Porque asumo que F0 es la ley de Jack. Entonces, aquí esta es una curva que es una en 0, en P, pues se dice que es la ley de Jack. Entonces, es un campo entero de D para todo D. Y digo que esto es la derivada de D, es la propiedad más importante. O sea, hoy te lo recordamos como la derivada del campo de D. Y la otra que es más interesante es que es, si tomo la derivada de Y, compuesto con la derivada de Y, que en la sección de Y, menos, la derivada de Y, que es la derivada de Y, que es la derivada de Y de X de P. esto me da la derivada con respecto a la x, y el único problema aquí es el menos se tenga que definir de la manera adecuada este menos no está bien definida así entonces voy a hacer comillas acá en esta expresión está definida en esta expresión está definida pero aún así se puede definir bueno ese dice si tenemos las cosas entonces sigue la ecuación infinita ahorita no nos termina la cosa un día vamos a ver tienes tres minutos si si oye ¿con qué es un ejemplo de un haz natural que no es un haz vectorial? porque es un haz vectorial ¿son? ¿sí? si si tienes un ejemplo de un haz natural que no es un haz vectorial exactamente un ejemplo muy natural es un haz si, si, no es un haz natural haz vectorial y natural si si y entonces es un haz natural que es con si si es un haz, es un haz quebrado natural que no es un excesivo sino que no es un excesivo que no es un haz 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 y es natural entonces ustedes dicen que hay una elevada de y o conexiones en hasta meses ¿ya? ¿ya? ¿de hecho? la elevada de y de x tiene una conexión y de z ¿y cómo puede ser de mía? si intentamos dos campos secundarios y y y z esa de la definición es x de nada y z menos nada x y z menos nada de y x, z es la definición que voy a usar de sábado hay dos cosas de importancia es la definición de la derivada de mi de una conexión este teorema solamente nos da la existencia pero no nos da fórmulas explícias ese es el problema es decir, cuando hacen realidad tiene una fórmula manejable que es prima la derivada de mi sino que no se vean que existe pero aquí es una fórmula explícita por las conexiones hay dos cosas de importancia de notar este teorema del i aunque esta conexión es una conexión original es una sección pero no de esta as el teorema del i no es una conexión de esta as en este ejemplo tenemos dos cosas que esta derivada si es una sección de esta as la derivada del i del i que tiene que ir a ver es una sección de la as que no es es una sección de este teorema tendrás eso es diferente eso es diferente pero aún es otra vez natural entonces puede aplicar y otra vez porque la derivada la derivada la derivada la derivada la derivada es una cosa es una cosa para preguntar otra cosa es es como un valor diferencial es el segundo valor de X es como un valor diferencial de uno orden que voy a escribir en el último detalle muchas gracias por su atención aplausos aplausos aplausos